es muy fuerte si posibilidad cosa es muy fuerte que este juego no esté más en youtube en youtube tampoco te quería que está mucho en youtube sí que lo estoy subiendo yo estoy subiendo estos directos en cachos y espero es que no hay mucho en youtube ni en tweets a ver vamos a ver el mapa primero o sea que es el norte hacia el norte y un a ver a ver hacia norte donde porque no me deja nada claro ya que tengo la guía aquí voy a mirar la guía a ver espérate desarrollo es que no quiero perder mucho tiempo porque el puente ese donde puede estar no lo veo joder es que hay tantos y dios tío vale vale al dragón marino como tal yo una vez luché con él los acordáis en un directo o sea que tengo que hacerte el regreso a la iglesia costera y está por aquí yo una vez luché con él o fue uno bastante parecido o sea que es lucha simplemente con un muestro de esos pensé que era pensé que era de otra forma sé que era pues un monstruo diferente como si fuera un jefe el barco está aquí no se está aquí bueno para que debe estar el monstruo marino es el dragón marino vale o sea que da una hace un rayo solar tipo pokemon y ya está no creo que el arco bueno el arco el arco de piedra es este puente que hay que pasamos por aquí este eso que veis ahí como un puente ese es el arco de piedra y este es el dragón marino no nos tiene que salir por aquí me parece por lo que he podido leer porque el arco es ese me parece a ver este es el arco por cierto esa ciudad esa ciudad del puente no hemos ido por ahí todavía debería ir ahí sé que esto es el arco de piedra no tiene ningún sentido pero bueno en el mapa a lo mejor sí que lo tiene pero bueno vamos a esperar porque aquí una vez nos salió un monstruo de esos dragón marino y lo derrotamos porque es un monstruo normal así que habrá que esperar por aquí a que nos salga un poco raro todo esto que se haga así de esta forma pero bueno menos es nada se saldrá para la noche también porque hay monstruo que no salen por la noche espero que sí vale tampoco no voy a hacer servido de jangus así no nos tenemos que mover y vamos más rápidos poco si no vale yo no sé silbar no saldrá algún año joder tío si me salió por aquí me acuerdo perfectamente no era difícil de derrotar eh cuando le vi dije hostia que es esto un dragón tampoco bueno vamos a acercarnos más al arco de piedra por si acaso está más acercado acercado más cerca del del puente no vaya a ser que sea así madre mía el giro tu que hace un barco no gira así de fácil en su vida tienes que dar toda la vuelta ahí pero así de fácil sin moverse no es un coche un coche tampoco giras tanto sin moverse vale a ver o sea que está por aquí no o sea que está por aquí no a ver será éste tampoco bueno a lo mejor solo sale de vida eh voy a mirar en el vestuario porque creo que te lo puede poner ahí a ver a ver a ver monstruos derrotados es un dragón así que es fácil dragón aquí no dragón aquí no me sale porque no me sale a lo mejor va a ser de la familia acuática dragón marino pues si dice la familia acuática tendría más sentido que fuese un dragón aquí está pone hábitat principal océano pues vale no me dice nada más tampoco eh porque por aquí el señor me dice que está por aquí solamente no por otro sitio no se me están engañando juan carlos no me siento cómodo aquí está vale pues ya estaría o sea que le matamos y empieza a brillar no he entendido eso pues mira si si mega destello ah pues mega destello o sea tú en serio que todos sufren a liza al unir ah vale menos mal a ver y ya está ya estaría ya está es esto tío a ver a ver a ver a ver ah vale joder hay que darle a uno del equipo el espejo y así si funciona joder joder es que eso no lo sabes tú pues ahora me tiene que salir otra vez chicos yo que sé es que no lo sabía se le llegó a saber que funciona así vale pues vamos a esperarle otra vez al señor pero bueno por lo menos sabemos que es el aquí aquí está vale pues que haga mega destello no lo matemos o si esperate que la matamos menos mal que no tú vale pues ya está no o tampoco a ver a ver me no sé le he dado a usar el espejo tío no lo sé a ver ahora sí no no ya no hace no hace eso ahora verdad ahora no hace mega destello no me digas más con mi suerte no lo hace hace mega destello compañero no lo hace tío no lo hace ahora que matarle ahora justamente no lo hace es que tengo una suerte yo ahora mismo vamos a matarle y vamos a hacer la otra otra vez espérate que no le matamos espérate que no la matamos no la matamos ahora ahora sí hace mega destello ahora sí antes no ahora sí estoy estoy flipando tú me está me está troleando eh me está troleando y ahora lo matamos es que es que me río por no llorar vale pues nada tampoco no pues venga ahora vamos a hacer lo mismo pero ya sabemos lo que hay que hacer tú me estoy riendo por no llorar vale bien a la primera tú utiliza el objeto tú te defiendes para que lo haga bien vale perfecto perfecto vale ya está no ya estaría se supone ahora sí joder qué fácil ha sido esto no de transformar un espejo normal o un espejo mágico ahora claro como estamos alucinando pues no le damos vale y ahora hay que ir donde del mago directamente o hablar al mago no habrá que hablar al mago yo creo eh yo creo que vamos directamente a a este porque además no puedo regresar donde el mago no bueno al manantial mágico ese sí pero yo creo que como ya lo tenemos hecho todo ya vamos directamente donde los magos voy aquí a curar porque aquí es gratis recordar voy a baracaná o baracá a guardar el dinero que tengo y vamos donde dos magos a la mazmorra y estoy estoy tengo bastante miedo con dos magos porque no sé si voy a ser capaz de derrotarlo tengo miedo tengo miedo vale joder es que para saber esto del dragón sin mirar una guía para descubrirlo por tu cuenta tardas un rato eh eh curame por favor guapa gracias ¿eh? ¿eres tú Sairin? ¿eres tú de verdad? ¿por qué me está hablando ahora? ¿estamos soñando con ella? hola ¿qué crees que significa que nos veamos de este modo? ¿es un sueño erótico? era tarde y estaba pensando en que me gustaría hablar contigo pero debo de haberme quedado dormida ¿estamos soñando? debemos de estarlo ¿crees que se tratará de otro efecto del agua de manantial? quería hablarte sobre el príncipe falto es decir Fatuo el gordo es asqueroso ¿crees que la gente puede cambiar después de casarse? normal que no te guste ¿es más tonto tú? lo sé Sairin, lo sé también podía ser bastante egocéntrica cuando era más joven puede que el príncipe Fatuo también cambie, no lo creo cásate conmigo Medea, cásate conmigo hagamos muchos hijos quiero hacer abuelo al trode déjame, permíteme vale pues venga o sea que si montamos a los magos ya se transforman ¿no? en personas normales me hace gracia porque porque Angelo sigue con la maldición me hace gracia y así va a seguir y mira que podría podría pagar para quitársela pero me da pereza tampoco afecta mucho la maldición ¿eh? vale voy a dejar aquí el dinero en mi banco personal voy a tener casi casi 20.000 monedas ¿eh? en el banco y ya con esto a las ruinas tenebrosas hola 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 tiene 16.000 ¿lo veis? tengo un huevo tú 16.000 ehhh 2.000 vale pues 18.000 pfff con eso puedo comprarme unas cositas buenas vale vale pues sigamos a las ruinas tenebrosas venga con dos huevos sin miedo ¿eh? sin miedo hay que hacer la estrategia de siempre tranquilidad chicos esto lo conseguimos en la primera creo o no chicos después de medio año he vuelto con el espejo he tardado eso medio año pero ya está ya estoy aquí estos se han quedado aquí mirando tú bueno se han quedado aquí esperando 30 años ¿qué? ¿crees que puedes atravesar la aura de oscuridad? como he dicho es imposible ser el espejo mágico tranquilo que ya lo tengo ehhh pon el espejo ¿no? de momento de piedra tiene un hueco para encender algo ¿quieres colocar el espejo solar en el hueco? correcto por fin lo tenemos aleluya 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 va a desprender un rayo solar un rayo solar de Grodon un Pokémon joder joder y esto lo hago Lucas el aura de oscuridad ha desaparecido desde que habéis conseguido el espejo real de Orgonia no sé cómo os habéis hecho con él pero ahora por fin podemos entrar y combatir a Dol Magus bien hecho estupendo de acuerdo pues iré a buscar a mis hombres vamos a tener que hacerlo nosotros solos tranquilidad uy ha llegado el momento ¿no? por fin, por fin podemos acabar con ese desprezable de Dol Magus ay madre si hemos viajado durante mucho tiempo cuarenta horas y pico rememora 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 rememorando las dificultades pasadas me siento extrañamente nostalógico pero este no es momento de recordar el pasado Olgazán es nuestra oportunidad por lo visto Dol Magus no se siente muy bien ahora mismo en serio debemos darle una buena paliza y acabar con esa esta diabólica maldición esperaremos aquí joder en serio seguro de que no os dará ningún trabajo que cabrón nosotros tenemos que hacer todo eh chicos ¿esto es el final del juego? no lo creo porque me falta más islas pero acabamos con Dol Magus antes del final del juego hostia tú y este? ah no sé oh la obra de oscuridad no existe el legado de tantos años ha sido destruido este santuario fue construido para el renacer de nuestro querido líder ran ratón la obra de oscuridad era su protección contra los malvados herejes los infieles han atravesado la obra de oscuridad deben de estar preparándose para atacarnos qué cojones me estás contando compañero hostia tú qué puto miedo eh wow qué sitio más extraño eh esta es la mazmorra de Dol Maguetes ¿qué es esto? no podemos huir hostia pues esto es complicado eh super incendio hostia tú chicos esta parte es jodida hostia esta parte es jodida eh esta parte es jodida eh si esto es así Dol Magus va a ser un una locura eh encima me quitan un montón de vida cuando llegue ya tengo que salir para curarme joder tú me la van a balear no sé ni por dónde es qué es esto son caritas vamos a verlos un momento a ver simplemente vamos a verlos uy joder son horribles tú encima nos escapamos espérate que no nos maten tormenta tú que estos magos chicos tenemos problemas eh encima nos duermen tú son jodidos estos de cojones no me jodas querés escapar por favor pues no sé si en este directo me va a dar tiempo a a vencer a Dol Magus eh porque estoy viendo que eso que es un poco complicadete estoy viendo que es un poco complicadete eh primero vamos a curar nos va a tocar curar eh el problema es que cuando llegue a Dol Magus ya tendré poca vida entonces tendré que salir para curar todo y tengo que volver a entrar no lo sé tío esto va a ser complicadete eh lo voy a repetir 50 veces hace falta un cofre vale hombre mola el sitio y tal pero eh hola ah una palanca ah vale esto se queda así no vale por lo menos nos hemos eh hemos saltado un caminito por lo menos no podemos saltar no vale es que quiero ir por el otro camino porque hay un cofre y un cofre aquí puede ser interesante toma ya tú que es esto tú momias rojas vale bien hemos escapado a la primera este sitio es una locura eh yo creo que no estoy preparado para para enfrentarme al malo eh me da la sensación de que no por lo menos para el siguiente capítulo si no lo consigo ahora vamos a abrir un poco las zonas para ir más directos pues voy bien de nivel tío no así eh o sea que esto es complicado mejor todos tienen que estar a mi no sé hola venga 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 que es esto menos mal menos mal que han escapado tú es que encima aquí los combates son un montón de monstruos eh no vienen uno a uno no 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 de ocho en ocho vale a ver el cofre espero que esté bien por lo menos mapa de las ruinas un mapa en serio en serio un mapa a ver bueno y por ahí no nada o sea que viene de aquí por un mapa no este no este no este no este no menos mal por lo menos escapamos mínimo de la mitad así que tampoco vamos más del nivel tampoco vamos tan mal va 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 hombre tengo a seguir en el 30 eh no es moco de pavo joder la música súper épica vale vamos a ver vamos a pasar por las escaleras wow estos tú encima estos se duermen nooo que no duermen encima lo veis como de hermano los cuatro tenemos un problema joder con la magia la magia es lo que más nos quita de vida ya ya gracias uy no sé que el mando tío se le va un montón en la conexión y me jode vale solamente hay una puerta así que obviamente por aquí espinas las espinas como dolmagus como cuando destruyó el castillo de trodain oh 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 otra otra alma de éstas oh lo he sentido por primera vez en lo que me ha parecido una eternidad he sentido el poder de dar rapton cerca de mí quien es rapton pero mi familia de forma física me impide ver el señor de la oscuridad habrá sido el de verdad habrá vuelto a nosotros el señor de la oscuridad es el verdadero malo o no no lo sé hostia puta que dices cofres palancas verás tú vamos a pasarlo mal aquí pero bueno pero bueno que se le va a hacer joder aquí encima me repito me atacan de mucho en mucho oh escapar por favor tener que escapar y empezó con la magia y empezó con la magia ya joder la van a matar al final ya gracias gracias vale vamos a poner aquí una de estas una de estas más circulación a esta y esto a este por lo menos vamos a llegar al final vamos a ir desbloqueando las cosas por lo menos y eso que nos ahorramos primera palanca no pero ahora no puedo pasar bueno tampoco hay nada que hacer no vale vale joder más caminos guau chaval que asco tú por aquí no es no vamos a seguir el camino que por aquí vale podría subir también aunque no hay nada por lo que por lo que hacer hay una palanca esto para subir y aquí sí que podemos pasar ahora sí que podemos pasar vale no aparecen monstruos cosa que me alegro bastante ya estamos por aquí donde estaba el este está ahí que quiero ver los cofres tú sí o sí quiero verlos vale uno puede ser trampa porque como hay dos juntos vale vamos a hacer un vistazo por aquí no hay nada si paso por aquí no a ver no me va a dejar pasar eh claro no me deja pasar a no sé que no por aquí no hay nada no se que gracias estos no tío nunca huyo la primera nunca bueno antes sí pero llevo una racha que no vale si nos hacen daño físico nos quitan poca vida el problema es cuando nos hacen magia ahí sí que nos joden vale vale nos quitan poca vida repito vale menos mal pero no entiendo esto eh entonces tengo que sí o sí porque por el agua no puedo pasar no sé que pueda quitar el agua por aquí ni nada por aquí sí que hay algo por ahí arriba he visto una palanca y por aquí hay algo también tampoco hay nada vamos a subir he visto la palanca aquí vale ahora sí podemos pasar y coger otra palanca vale parece fácil no? o me da la sensación de que es así esta palanca abre la definitiva pues parece una gilipollez realmente eh parece una gilipollez tío pero yo quiero los cofres estas mamias molan la verdad el diseño me mola pero para llegar vale ya se como hay que dar toda la vuelta otra vez bueno si hay que hacerlo pues se hace pues abrimos esto se da toda la vuelta no pasa nada hombre si los cofres vale la pena pues vale la pena hombre yo creo que sí confío a ver por donde es vale vale por ahí solamente escoger el camino y ya está vale bien igualmente tampoco salen muchos monstruos eso es bueno a ver que hay aquí espero que valga la pena escama de dragón ahhh palo del látigo por ejemplo mini medalla bueno no está mal del todo hay que dar toda la vuelta ahora que guay hombre si los cofres se quedan los cofres las puertas se quedan tal como las he dejado voy directo luego eh o siempre que quiera así lo tengo que dar siempre uso las palancas si los dejo como está o el juego las deja como está cosa que no sé si pasará a lo mejor hace un reinicio y tengo que volver a hacerlo cosa que puede ser pero que pereza vale esto es vale perfecto cada vez que vea eso es escape seguro vale ahora hay que abrir la otra de arriba la de más adelante que cual era era esta me parece no creo que era la siguiente creo que era esta si tiene que ser esta para analizar vale ahora ya podemos pasar perfecto y ahora si repito seguimos el camino entero así como está las palancas pues vamos directos en vez de tocar alguna palanca otra vez pero como hago un reinicio pues nos volverá a tocar a hacerlo cosa que es fácil el puzzle pero que pereza hacerlo otra vez sobre todo por los enemigos que me van a quitar vida a ver cuanto dura esto tu chaval que miedo es un demonio gigante tu cuantas escaleras que pereza me da las escaleras un troll no me jodas usted tiene pente de que quita un huevo de vida no me jodas queres escapar encima le vuelvo a dar el mismo ah menos mal que se cae tu menos mal que se cae casi me matan allá en gusto casi me lo dejan tonto casi me lo dejan muñeco a ver para bajar es por ahí por aquí tampoco por aquí se podía bajar también osea que hay dos rutas de bajada cosa que me preocupa porque hay dos caminos o no pero o no es así pero puede ser bueno uno de ellos hay un objeto bueno no no me jodas si me atacan primero tío que cojones me estas contando tío si me atacan primero es que estoy flipando también la suerte que tengo a veces también joder anda que no quitan vida ya no me jodas ay señor veras 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 eh me estoy cabreando muchísimo me estoy cabreando muchísimo Jessica va a morir y este casi también y este tampoco le falta mucho ya gracias señor señor bueno chavales que repito esta zona tío anda que no quitan vida madre mía a ver que me dice este conté plat el mural el mural os eres os eres de carne y hueso da miedo a ti el mural conté plat la grandiosa imagen del señor raptor oh es ese hostia da miedo eh zarzado en su titánica lucha para atraer la oscuridad al mundo hace mucho tiempo él creó el mundo de la oscuridad llenando la tierra con los cadáveres de aquellos que no lo obedecieron pero entonces no entiendo eh no entiendo mucho entonces del magus quién es vale pues he cogido el camino correcto eh ah mira el cofre entonces raptor ni del magus no son el mismo venga va un verde no si el verde tío vamos a matarlo ya que estamos pero creo que estos dan dinero eh creo muerte no me jodas menos mal tú que me lo matan menos mal bueno no da tanto oh vaya mierda vale osea es a la derecha del todo vale todos los caminos a la... no a la izquierda mejor dicho venga chavales hostia estos me lanzan el fuego menos mal tú no quiero quemarme otra vez vale otro cofre que como sea otro mimético rompo la pantalla urna de cenizas de santo parece un buen objeto para la alquimia ¿no? si objetos malditos no me gustan los objetos malditos preguntárselo a ángelo tú si le gustan o no los bugueados menos mal que voy en la primera gracias cuánto queda para los dos magos porque esto me parece una barbaridad para luego eh ¿qué es esto? ¿qué es esto tú? ¿dónde está el altar sagrado de la oscuridad? el estrado construido en honor de nuestro gran señor o sea que está el dos magos ahí dentro solo aquellos que hayan golpeado las alas de emperea la odiosa ave representada en el muro se les permitirá acercarse al señor de la oscuridad pero nosotros los espíritus hemos perdido toda nuestra sustancia física yo no puedo mover las estatuas demoníacas oh, qué cruel destino hay que moverlas ¿cómo? ah, he visto un botón ahí está el botón son dos botones bueno, verás verás que es una rayada a ver ¿qué? ah, pensé que me atacaba no entiendo esto he tocado el rojo ¿y el otro cuál es? mira hacia el mira hacia el altar que es el emperea que es el pájaro ese, ¿no? ah, ah ¿y esto? ah, que eso es para moverlo así yo esperando, ¿sabes? y el otro o sea que tienen que apuntar al mismo punto en concreto ¿pero dónde? ¿en el altar? ¿en qué punto? bueno, altar, el mural a ver, vamos a ver porque hay dos botones uno lo mueve tal cual no me jodas, tío, en serio que te caes ¿aquí no hay monstruos o qué? pues sé que me alegro, pero... vale, vamos a seguir y será por aquí, ¿no? en algún punto ah, mira, 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 mira hay una raja ahí, ¿eh? ¿y esto qué hace? ah, esto es para retroceder vale ¿pero esto qué hace, se supone? ¿en qué punto? ¿en qué punto? es que el otro está muy arriba, ¿eh? el otro está muy arriba, tú leo leo yo leo